Buenos días hermanos, buenos días, tengan todos ustedes en sus casas, en esta hermosa mañana de sábado 4 de marzo de este 2023, ya prácticamente cuatro días de este tercer mes del año, se nos está yendo muy rápido, se nos está avanzando muy rápido este año ya, que tanto hacía que estábamos diciendo feliz navidad, feliz año nuevo, y ya prácticamente estamos iniciando este tercer mes del año, estamos en nuestro segundo fin de semana de cuaresma, segundo fin de semana de tiempo penitencial, tiempo de ascesis, como decíamos el miércoles de ceniza, de fomentar esos tres pilares, limosna, ayuno y oración, para poder acercarnos a vivir esa semana santa con nuestro señor Jesucristo, tomar la cruz de nuestro día a día, tomar la cruz y salir adelante. Pues bueno, hoy vamos a meditar en el evangelio que nos presenta Mateo, en este segundo domingo del tiempo de cuaresma, que nos presenta un relato por muchos conocidos, que nosotros lo llamamos el relato de la configuración, pero antes de iniciar con el evangelio primero, pues hay que ponernos siempre en las manos de Dios nuestro señor, siempre hay que ponernos primero en su presencia, nos ponemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Iniciamos con una pequeña oracióncita que dice, te pedimos señor, que en esta mañana nos ilumines, nos bendigas, nos fortalezcas para poder continuar con este camino cuaresma. Te pedimos señor, que todos nuestros trabajos de este día, que todos nuestros trabajos de este domingo, siempre vayas tú por delante de nosotros para protegernos y vayas delante de nosotros, sobre todo para que nos vayas marcando ese camino, ese camino que nos lleva a cargar con nuestra cruz de cada día y seguirte. Te pedimos señor, que nos bendigas a todos nosotros y a nuestros familiares, que bendigas a todos nuestros enfermos, que les concedas la salud de alma y cuerpo para aquellas personas que están siendo víctimas de la inseguridad del clima de violencia. Te pedimos señor, por todos y cada uno de ellos que los fortalezcas y les concedas la paciencia necesaria. Te pedimos señor, que en esta hermosa mañana, nos bendigas y nos guardas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, estamos, como les decía, en este segundo domingo de cuaresma y vamos a leer la lectura del Evangelio. Señor esté con ustedes y con su espíritu del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oír los discípulos cayeron de boca llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Al levantar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó. No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en este relato evangélico podemos manifestar, podemos manifestar dos cosas importantes. La primera de ellas es una visión, como dice el evangelio, una visión que Dios nos da, una visión que Jesús nos pone sobre la Santísima Trinidad. Si nosotros ponemos atención en el evangelio, si nosotros ponemos atención, se nos muestran dos, dos relatos sobre la Santísima Trinidad. El primero de ellos, cuando Jesús se nos presenta en el bautismo. Cuando Jesús es bautizado, nos dice el evangelio, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y nosotros ahí podemos comprender qué es la visión de la Santísima Trinidad. Pues bueno, en este evangelio de la transfiguración del Señor, también se nos manifiesta la Santísima Trinidad. Como nos dice Jesús, solo que ahora acá el Espíritu Santo se viene en esa forma de nube. en esa nube que envuelve a Jesús, es la representación del Espíritu Santo, pero es una forma de la Santísima Trinidad. Y la segunda parte, la segunda, lo segundo que nos quiere decir este evangelio es darnos a entender lo que nos espera a nosotros después de la crucifixión. Jesús no toma a todos los apóstoles porque solamente era como para darles una breve, parece que como decimos nosotros, una breve probadita del cielo, lo que nos espera a todos nosotros después de la cruz, lo que nos espera a todos nosotros después de ese camino de nuestro viacruz, prácticamente. Jesús lo que quiere manifestarles a los apóstoles es, miren, miren, esto es lo que sigue, pero se los enseña en el sentido de que ellos no se vayan a espantar con lo que iba a suceder, que ellos no se fueran a, pues ahora sí que no fueran a salir corriendo después de la cruz, pero pues vemos que de todos modos salieron corriendo porque el calvario es impresionante para todos, para todos nosotros. Siempre vivir un calvario siempre será impresionante para todos y cada uno de nosotros. precisamente por eso Jesús quiere darles esa visión como para decirles, no se preocupen, ánimo, aquí estamos para echarle ganas, pero, pues bueno, hay que entender también, hay que entender que, pues la cuaresma tiene sus matices, la cuaresma tiene sus pilares, los pilares que, híjole, aquí es donde yo batallo mucho porque hasta me dicen que si amanezco con las patas frías, porque yo me gusta hablarles muy claro y me gusta decirles de qué les sirve, por ejemplo, una cruz de ceniza, volviendo, volviendo desde el principio, volviendo desde el tiempo de, desde el miércoles de ceniza, ¿de qué les sirve una cruz de ceniza si no se tiene la intención de cambiar? ¿De qué les sirve a uno marcar su frente con una ceniza que nada más va por ella cada año? Yo les preguntaba el miércoles de ceniza, a ver, ¿cuántos son los que vienen a misa? ¿Cuántos son los que pueden acercarse a comulgar? Y yo les decía, de entorno de broma, les decía, a ver, si nada más les diera la imposición de ceniza a los que van a comulgar, ¿cuántos se quedarían sin ceniza? ¿Cuántas personas van única y exclusivamente a recibir una ceniza? Una ceniza que, que para ellos no tiene valor, una ceniza que para ellos no tiene sentido, y no porque no sea importante, sino porque ellos nada más van con el propósito de cumplir. ¿Pero cumplir con qué? ¿Con qué cumples? A Dios no le cumples marcando tu frente con ceniza, a Dios no le cumples con ese sellito de ceniza que te ponen, a Dios le cumples con ese propósito de arrepentirte, a Dios le cumples con ese propósito de verdadero cambio, porque al final de cuentas la cuaresma es eso, la cuaresma es el cambio, el propósito de cambiar, el propósito de vaciar tu vida, el propósito de vaciarte de envidias, de vaciarte de recelos, de vaciarte de corajes, de vaciarte de venganzas, de vaciarte de todos los sentimientos negativos que te impiden acercarte a Dios nuestro Señor. A Dios no le cumples con esa marquita de ceniza, a Dios no le cumples dejando de comer carne, a Dios no le cumples dejando de, de almorzar ayunando los viernes de cuaresma, porque también hacemos unos ayunos que no son ayunos, no sé Julio si tú conozcas personas, el ayuno hasta qué hora es? Hasta las doce. Dicen que hasta las doce. ¿Quién dijo que es hasta las doce? Yo les digo, a ver, ¿por qué hasta las doce? ¿Por qué no podemos entregarle a Dios un poquito más? Y en vez de que sea el ayuno hasta las doce, pues que sea, no sé, hasta las tres de la tarde. Ahora bien, ¿por qué hacer un ayuno en el que yo les digo, y ahí es hasta donde a mí me da risa, dejamos de comer hasta el mediodía, pero al mediodía nos sentamos y nos refinamos todo lo que ponemos en la mesa, pipián, chiles rellenos, tortitas de camarón, arroz, lentejas, habas, y no puede faltar los tres kilos de capirotada de postre, no puede faltar las torrejas, y al último, terminamos, pues yo les digo, terminamos no comiendo, terminamos tragando. Porque al final de cuentas, yo les decía, los tres pilares de la cuaresma, limosna, ayuno y oración, nos tienen que llevar a estar con los demás. nos tienen que llevar a asemejarnos nuestras necesidades con los demás, a asemejar nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades materiales con los demás. Y también importante es el simple hecho de si el ayuno te lleva a pecar de gula, entonces no es ayuno. ¿Y cuántas veces nuestros ayunos se convierten precisamente en eso, en el pecado de la gula? Ahora bien, también, se supone que el ayuno tiene que ser una comida penitencial, una comida que nos lleve a mortificar nuestro cuerpo de una manera que nos falte alimento, que nos falte el hambre. O sea, que al final del día nos vayamos con esa sensación de hambre y que nosotros le digamos a Dios nuestro Señor, ¿sabes qué, Señor? Te ofrezco este ayuno, te ofrezco, Señor, esta sensación de hambre por todas mis necesidades. Pero no que nos vayamos al final del día con, ay, Señor, es que, es que, ay, ay, comí mucho, Señor. Ni modo que le digas, Señor, te ofrezco esta gula que hice por mis necesidades. Pues no. Entonces, ahí, pues ya, ya no se cumple. ¿Por qué? Porque lejos de ser, vuelvo a repetir, una comida de penitencia lo convertimos en una comida que nos lleva a pecar de gula. y lo mismo hacemos con los otros dos. La limosna que nos dice Jesús, la limosna es compartir, pero no necesariamente tiene que ser dinero porque a veces decimos, mmm, estoy quebrado, mmm, no tengo dinero, mmm, no tengo, ¿qué comparto si no tengo nada? Yo les decía a mis fieles, yo les decía, simplemente basta, simplemente basta con abrir nuestro guardarropa. Si tenemos prendas de vestir, blusas, pantalones, faldas, tenis, sudaderas, chamarras, todo. Si tenemos ropa de vestir que no nos hemos puesto en un año, ya mejor regálalas. Dalas a las personas, da esa ropa que tienes, dala a la persona que sí lo necesite, que para ellos, digamos, sea una prioridad y no una opción, pero una opción que durante 365 días del año tú no consideraste. Una prenda de vestir que si no te la pusiste en por lo menos unos 8, 10 meses, ya no te la vas a poner. Claro, diferente, por ejemplo, las chamarras que esas te las pones solamente en el tiempo invernal, pero también hay chamarras que pasa un año, pasa un invierno, no nos las pusimos, pasó otro invierno, no nos las pusimos y solamente las vas acumulando, las vas ahí aterrando en el closet, en el guardarropa. Eso también es compartir. Eso también nos lleva a esa mortificación porque a lo mejor decimos, ay, es que este pantalón está bien bonito. Pues sí, pero tienes un año que no te lo pones o simplemente o simplemente ya pasó ya pasó la ya pasó el tiempo de tu cintura donde le quedaba ese pantalón, por muy bonito que esté, pues ya tienes que tomar en cuenta que no te queda, ¿para qué lo estás guardando? No te queda ya ese tipo de ropa, pues ya mejor, pues ya mejor regálala. La oración, la oración también es lo importante, yo les digo siempre, si nosotros, si nosotros queremos, queremos ver una verdadera visión, una verdadera transfiguración del Señor, si nosotros verdaderamente queremos contemplar ese rostro de Dios, tenemos que ponernos en oración, no podemos llegar a la semana santa sin oración, no podemos llegar a contemplar la visión del Señor sin oración, la oración es lo que nos fortalece, la oración es lo que nos fortalece cada día de nuestra vida, la oración es lo que hace fuerte, la oración es lo que hizo fuerte a Jesús antes de tomar la cruz, la oración es lo que hizo fuerte a Jesús para poder llegar al Calvario, cuántas veces nosotros vivimos nuestro viacrucis en nuestras casas de salud, de enfermedad, de problemas emocionales, de problemas espirituales, de dinero, de trabajo, de cualquier índole, tenemos problemas de diferentes y cuántas veces nos hemos puesto en una oración frecuente, en una oración permanente, una oración que nos lleve a estar en relación con Dios nuestro Señor, una oración que nos lleve verdaderamente a transfigurarnos con Dios, una visión, digo, una oración que nos lleve a tener esa visión al final de nuestra existencia, al final de nuestra vida, porque a veces queremos llegar al reino de los cielos nada más con la oración, nada más con la misa que le pedimos al padrecito porque la persona ya se murió, yo les digo, también es eso, o sea, hay que saber entender, si toda nuestra vida pasamos sin Dios, el día que te mueres, pues no necesitas misa, porque toda tu vida la viviste sin Dios, en cambio, diferente es, si toda tu vida estuviste en una relación constante con Dios, si toda tu vida estuviste en una relación frecuente con Dios, pues ahí sí tiene sentido pedir a Dios por tu eterno descanso en tu misa exiquial, pero a veces, no sé, como que dejamos a Dios, como que dejamos a Dios hasta el final, como que dejamos a Dios, ay, cuando tenga problemas, ay, cuando tenga necesidades, ay, entonces, si Dios, ven, ayúdame, ay, si Dios, entonces, si ven, ven con nosotros, y ahí es donde está nuestro, nuestro problema, que queremos agradar a Dios con cosas grandes, queremos agradar a Dios con cosas que muchas veces nosotros no podemos cumplir, porque a veces decimos, mira Señor, si me cumples esto, una manda, mira Señor, una reliquia, mira Señor, no sé, queremos a veces sobornar a Dios con veladoras, con, con imagencitas, con todo, y no, en nuestro error, nuestro problema, muchas veces, es, que queremos, eh, hacer cosas, tan grandes, que muchas veces, no podemos cumplir, yo les digo, para agradar a Dios, cada día de nuestra vida, basta con empezar, haciendo tres cosas, primero, persinándote al inicio y al final del día, que persinarte sea lo primero que hagas en cuanto abres los ojos, y persinarte sea lo último que hagas al cerrar los ojos, segundo, darle gracias a Padre Dios por todos los alimentos que consumes, aunque no lo externes públicamente, aunque simplemente lo digas para ti mismo, aunque simplemente le digas, gracias Dios por este alimento, no, no siempre, eh, se puede externarlo públicamente, se supone que sería lo mejor, pero a veces, pues no sé, si te da vergüenza, o si te da miedo, si no sabes cómo, pues simplemente di, gracias Señor, en mi interior, simplemente di, gracias Señor, por estos alimentos que vamos a consumir, gracias Señor, por este alimento que me voy a comer, o como decía, eh, el Padre Pedro Alcalá, que estaba acá en San José de Lourdes, la famosa, la oración chiquita, Niñito Jesús, que naciste en Belén, bendice mis alimentos y a mí también, esa es una pequeña oración, y tercero, también, eh, siempre, tratar de hacer un Padre Nuestro al día, sea un Padre Nuestro, sea una Ave María, con esas tres cosas que nosotros hagamos, con esas tres cosas que nosotros manifestemos diario, en nuestra vida, podremos acercarnos a Dios Nuestro Señor, podemos acercarnos a esa visión de la transfiguración, no podemos subir al Calvario, si no estamos fortalecidos en esos tres pilares, limosna, ayuno, y oración, pero que esos tres pilares estén bien entendidos, una limosna que nos lleve a desprendernos de lo que nosotros tenemos, ser compartidos, ser generosos, dar a los demás de lo que Dios nos da a nosotros, segundo, un ayuno que nos lleve verdaderamente a mortificar nuestro cuerpo para bien, no una comida que nos lleve a mortificar nuestro cuerpo para mal, una comida que nos lleva a la gula no es ayuno, un ayuno que nos lleva a que nos falte el alimento y esa falta de alimento, nosotros lo entreguemos a Padre Dios por nuestras necesidades, eso sí es ayuno, eso sí es entregarle a Padre Dios esa necesidad que nosotros tenemos, y tercero, pues nuestra oración, poner nuestra oración siempre en cosas pequeñas, en cosas prácticas, en cosas que nos lleven a tener esa frecuencia de oración, ese diario encomendarnos a Dios nuestro Señor, si nosotros queremos agradar a Dios con cosas grandes, pues simplemente no lo vamos a poder agradar, ahora bien, como les decía, la cuaresma es para vaciarnos de todas nuestras cosas negativas, ya prácticamente estamos en el segundo, segundo domingo de, digo, sí, segundo domingo del tiempo de cuaresma, recordar que este año la cuaresma va a empezar el domingo 2 de abril, entonces hoy estamos a 4 de abril, ya prácticamente dentro de un mes estaremos celebrando ya nuestra Semana Santa, ya prácticamente de hoy en un mes por la fecha 4 de 4 de abril, prácticamente pues ya vamos a estar en Marte Santo, ya prácticamente vamos a estar en Marte Santo y de pasado mañana, es decir, de el lunes en un mes, ya vamos a estar viviendo nuestro trido pascual, jueves santo, jueves de lavatorio de los pies, de la última cena del Señor y preguntarnos cómo vamos a llegar, cómo queremos llegar a contemplar esa Semana Santa, pues bien, espero que que nos ayude a Padre Dios, que nos ayude a Padre Dios a poder aguantar este camino cuaresmal, a poder fortalecer también nuestros lazos de amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos, que podamos verdaderamente entregarle a Padre Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos para poder tener esa visión de Dios nuestro Señor, las tentaciones siempre van a estar ahí, escuchábamos el domingo pasado las tentaciones del Señor, pues esas tentaciones nos ayudan a nosotros también a recordar que el demonio también va a estar presente, que por mucha fortaleza que nosotros tengamos, el demonio siempre va a hacer la lucha de hacer que caigamos, el demonio siempre va a hacer la lucha de hacer que nosotros tropecemos, por eso es necesario la limosna, el ayuno y la oración, si Jesús siendo el hijo de Dios fue tentado por el demonio imagínense nosotros, por eso pidamos a Padre Dios que podamos verdaderamente entregar nuestra vida en esos tres pilares, limosna, ayuno y oración y que nos ayuden que nos ayuden sobre todo a poder entregar a Padre Dios buenas cuentas al final de nuestra vida, ojalá y este segundo domingo de cuaresma nos ayude a todos nosotros a encontrarnos más en la presencia de Dios nuestro Señor, que nos ayude a verdaderamente fortalecer nuestro cuerpo para cargar con nuestra cruz, subir al monte Calvario, entregar nuestra vida con Jesús para poder resucitar con Jesús. Muy bueno, ya estamos casi llegando al final de nuestro programa, Sembradores al Aire y pues solamente recordarles una invitación que nos hace el Padre Cristian, el párroco de Nuestra Señora del Refugio, que nos dice invitar a todas las personas a la misa que vamos a tener, bueno, que van a tener allí en la parroquia del refugio para pedir por todas las personas que han fallecido a causa de la violencia y por todas sus familias. Próximo 10 de marzo a las 5 de la tarde en el Templo de San Mateo Correa. Todas las personas que quieran pedir por sus familiares que han sufrido a causa de esta violencia que tenemos en nuestro municipio, próximo 10 de marzo en el Templo de San Mateo Correa para pedir por todas las personas víctimas de la violencia y por todas las familias de todos nuestros hermanos. Recordar que es una iniciativa que viene por parte de de la pastoral social en Zacatecas pedir todos los segundos viernes de cada mes por todas las personas que han sufrido la pérdida de algún familiar a causa del crimen organizado. El mes pasado creo que lo tuvo la parroquia de Santana. Este mes lo va a tener la parroquia de Nuestra Señora del Refugio vamos a ver el siguiente mes a ver quién lo tiene pero hacer oración frecuente por todos y cada uno de ellos hacer nuestra oración por todas las personas que que han perdido algún familiar cercano algún hermano esposo tío esposa hijo abuelo que han perdido algún familiar por culpa del crimen organizado pedir a Padre Dios por todos y cada uno de ellos les recuerdo 10 de marzo templo de San Mateo Correa 5 de la tarde y pues bueno recordarles también que estamos viviendo nuestro tiempo cuaresmal no es tarde no es tarde para comenzar ese camino de conversión obviamente yo les digo a quién le aplica la cuaresma la cuaresma les aplica a todos los que quieran vivir ese encuentro con Cristo nuestro Señor que más de ah también bueno ya no están con nosotros pero desde aquí desde esta transmisión de radio desde esta transmisión de internet queremos darles las gracias a los padres al Padre Gabriel al Padre Edgar al Padre Alejandro el Padre Luis Sánchez que durante estos años o meses porque el Padre Gabriel nomás estuvo 7 meses 7 meses con nosotros pues desde esta transmisión de radio desde esta transmisión de Sembradores al Aire queremos agradecer a Padre Dios por ese servicio que estos padres han brindado o brindaron en nuestro decanato el Padre Gabriel estuvo 7 meses el Padre Edgar estuvo me parece que 6 años ellos dos trabajando en la parroquia de la purificación el Padre Luis Sánchez estuvo también me parece que como 6 6, 7 años en la parroquia de San Pedro y San Pablo y el Padre Alejandro estuvo como año y medio ¿verdad? y en la parroquia de la Divina Providencia y pues bueno desde esta transmisión de radio queremos pedir a Padre Dios por ellos para que Padre Dios los siga bendiciendo en sus nuevos cargos en sus nuevos servicios pastorales que el Señor Obispo les ha pedido el Padre Edgar siendo vicario de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en Ojo Caliente el Padre Gabriel siendo el nuevo ecónomo de nuestro seminario de cesano el Padre Alejandro en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Tabasco Zacatecas y el Padre Luis Sánchez siendo el nuevo párroco de la parroquia en Tepechitlán ¿Cuál es el patrón de Tepechitlán? ¿Te acuerdas? Ah pues San Mateo Correa me parece que es San Mateo Correa entonces pues pedimos a Padre Dios que los fortalezca y sobre todo pues también damos la bienvenida a este nuevo decanato a los padres que se integran en sus nuevos servicios pastorales en la Divina Providencia el Padre Omar Martínez Omar Martínez en la parroquia del Sagrado Corazón digo en la parroquia de la Divina Providencia el Padre Omar Martínez en la parroquia de la Purificación el Padre Miguel Ángel Reza y el Padre Juan Cruz Juan Cruz ¿Qué? Se me fue su apellido bueno el Padre Juan Cruz Padre Miguel Ángel y el Padre Juan Cruz en la parroquia de la Purificación y el Padre Rogelio Carlos Jacobo que ya había estado aquí en Fresnillo también se integra como el nuevo párroco en la parroquia de San Pedro y San Pablo a los cuatro hermanos que se van Dios los bendiga Dios los fortalezca y a los cuatro hermanos a los cuatro hermanos que llegan pues que Padre Dios los bendiga en su nuevo inicio en este servicio pastoral pues bueno ya para terminar pues nos despedimos con la oración con la bendición de Dios Nuestro Señor para que llegue hasta sus hogares a todos sus hermanos enfermos que escuchan esta transmisión que los fortalezca y los bendiga a todos nuestros hermanos migrantes que nos escuchan desde desde la Unión Americana para que Padre Dios proteja su camino y a todos nosotros que escuchamos esta transmisión Señor esté con ustedes y con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza pues hay que seguirle echando ganas en todo lo que realicemos que pasen un feliz sábado un bendecido domingo y que la gracia de Dios siempre esté con nosotros ánimo y echarle ganas la buena nueva el mundo es la tierra quien siembra es la iglesia y que la gracia de Dios